La mano sobre el agua, un ángel duela sobre el mar Es que llueve en el cielo, vas a hacerme llorar Aquí a cada luz de infuices, en cada sol y la luz Nadie nos toca, tan solo tú Nadie nos toca, tan solo los muertos de mar Pero volaba muy cerca del sol Las vidas siguen sin ti Qué difícil situación Me voy ahogando en ti Y me quedo pensando Qué harías tú Sé que feliz de lograr actuación Sin dudas te marchaste tú Dios Fuiste una sensación A las de la luz Ya no están Solo los pueblos se van Ellos volaban muy cerca del sol Su aumento de arena La fiesta debe terminarse Y nunca voy a entender ¿Por qué nos dejaste? Por si tuvo que ser Reunidos hoy en esta verdad